Esta canción que les voy a interpretar es de catálogo, una canción que tenía su origen en rock and roll, era melodía rockera y Renacimiento la grabó en algo rítmico y la cantó el maestro Federico Pollo Esteban. Se llama La Perla, voy a recordar este tema, algo rítmico que dice así, por ustedes, vámonos, échale. La Perla 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 La Perla